en el evento el caso usted dice que se acerque a mi pensamiento pero yo le pongo este ejemplo está petro y el candidato del centro democrático cuál de los dos tiene hoy más cercanía con su pensamiento o su filosofía petro petro ok está petro y sergio fajardo cuál de los dos tiene más cercanía con su filosofía petro está petro y el candidato del liberal socialdemócrata cuál de los dos tiene más filosofía acercamiento a su filosofía petro está petro y alejandro gaviria cuál de los dos tiene más acercamiento a su filosofía petro perfecto me queda claro y